El Salón Dorado del Palacio de la Asamblea volvió a ser el escenario para rendir homenaje al personal de la Dirección Provincial de Educación que se ha jubilado en el último año. Un total de 29 personas, entre docentes y no docentes, recogieron una placa en reconocimiento a una vida dedicada a la educación. El acto fue presidido por el consejero de Educación Antonio Miranda, quien estuvo acompañado por el delegado del Gobierno Abdelmalik El Barkani y el director provincial del Ministerio de Educación José Manuel Calzado. Miranda se dirigió a los presentes para agradecer la labor desempeñada durante todos sus años en esta actividad y subrayaba que lo mejor de la enseñanza son tanto los alumnos como los propios maestros y profesores. Por este motivo señalaba que desde su consejería seguirá apoyando a los centros educativos por dos motivos. El primero porque son compañeros de profesión y por otro porque se trata de una cuestión social y política, además de una herramienta para formar a la sociedad del futuro. Yo desde la consejería de Educación, como miembro de este Gobierno, sabéis que en todo lo que pueda ayudar a un centro educativo lo voy a hacer. Por dos motivos. Primero, porque soy compañero y soy profesor. En segundo lugar, porque es una cuestión de tipo social, es una cuestión de tipo política y como tengo herramienta para que lo pueda hacer voy a seguir ayudando. Gracias por ver el video.